16 de octubre, un día antes de la lealtad peronista Dice, decía mi tío, decía mi tío, que con el tiempo Los melones se van acomodando en el camino Ese es mentira Se van acomodando los melones en el camino Cuando uno insiste, insiste Cuando uno insiste, insiste, insiste Llega, 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 llega un momento Y como decía mi papá, ¿cuándo vienen los tiros para la justicia? Y algún día, cuando uno hace las cosas bien Cuando uno hace las cosas bien No caga nadie Algún día vienen los tiros para la justicia Y uno, llega un momento, cuando uno tira, 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 tira la semillita Llega un momento que viene la cosecha Y uno dice, uy, qué lindo Y uno cuando cosecha le parece que no se lo merece Y no se olvida que cuando tira semillita Y entonces, ese es el momento de no laburar Este es el momento de sentarse a disfrutar Feliz cumpleaños en compañía de los turnos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aca al medio, por favor! ¡Tiene mi intervención! ¡Ponemos la luz! ¡Se ponemos todos! ¡Al medio, por favor! ¡Venga, quichillas! ¿Qué hace? ¡No, pero tenías que estar en el colegio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Él dice que estás en la panza ¡Jajaja! Vamos a mostrar la panza Vamos a mostrar la panza ¡Ay, ojalá te lo pierdas! Miren, miren esa panza ¿Les parece? ¿Vosotros vosotros la panza? ¡Oh! ¿Les parece que puede estar embarazada? ¡No, no, no puede estar, ¿no? En la televisión se miente tanto ¡Oh, pero de verdad, es impresionante! ¿Les puedo explicar la canción del thriller de Human, ok? ¡No, les puedo explicar todo! Vamos a compartirlo acá con... ¡Ah! ¡Sí! ¿Eh? ¡Yo sé que se puede hacer! ¡No, dice! ¡Ah, que no lo lea en voz alta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para vos! ¡Oh! ¡No, yo no lo voy a leer en voz alta! ¡No lo voy a leer en voz alta! ¡Pero vos quiero que le haces! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Si lo pide el pueblo! ¡No, pero por eso! ¡Ahí está, eh! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está ¡Muy bien! ¡Pero ve lo que dice! ¡Estamos compartiendo cosas que son personales! ¡No lo muestren! ¡Lo digo, Lefrido! ¡No lo muestren! ¡Gracias! Y acá también ¡Ah! ¡Paca también escribió! ¡Paca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muestren a Rumble! ¡Este es Rumble, chicos! ¡Este es el famoso Rumble! ¡Este es malo! ¡Este es el famoso Rumble! ¡Este es el famoso Rumble! ¡Este regalaron el compa papá del Cabellito, que le gusta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene cometido la cabeza! ¡Bueno, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, deja! ¡Está bien! ¡Muerto! ¡No! ¡Porque después no quiero el discurista! ¡Na... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que lo cumpla Feri! ¡Que lo cumpla Feri! ¡Que lo cumpla Sorjito! ¡Que lo cumpla Feri! ¡Ay mi amor! ¡Es nervioso! ¡Vos sabés! Bueno, lo que queremos saber somos nosotros. Mi amor, la sorpresa era para vos. Bueno, pero viniste a un programa de televisión. Estás jugando de visitante, ¿ok? La primera vez que vine es que estamos juntos. Nunca vine. Nunca vine, nunca vine. Nunca vine, nunca vine. Y con esto ustedes quieren hacer rating. ¡Es bárbaro! Estamos en 11, estamos en 11 chicos.